Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Se golpearon entre ellos o no? ¿Cómo tengo de este lado ahora? ¿Me estás cargando? Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo se ha tirado? Tira cierta cantidad de balas y después dejan de tirar A ver si puedo pegar justo Vamos a agarrar lo que nos deja Ok, pero sería bueno que vos veas eso, si vos estás en el aire Un solo camino a seguir Vamos a comer la mano de la loca Ajá, ese era el que buscaba ¿Es eso? ¿Vas a decir el héroe? Sí, hay más plantas y animales aquí que había antes Probablemente porque el ambiente ha cambiado Ok, me gusta que lo hagan así Estos sukebe japoneses que lo único que hacen es esto O sea, hacen el fanservice Para atentarlos y después agarran Y los critica por mirar a hacer justamente lo que están esperando que hagan Se sexualizan Bueno, esto es una mujer supongo Estos pechitos indican que ella es una mujercita Adolescente posiblemente Y la ponen así Los hipersexualizan Así que buscan eso Ok, no hay otro por acá Ahí me indica que tengo que ir Vamos a Por acá no Supuestamente tengo que seguir de largo para adelante Pero Pero Además usando el Este El huíro Todo el tiempo sirve Vamos rápido No Vamos rápido Debería haber otra asignatura en esa pared. Es un poco de descanso, pero ¿podríamos verlo? No es como el comando para conseguir una locación mal. Creo que incluso ellos reciben la información de tiempo a tiempo, ¿no? No sabía en eso. Otras máquinas. Ay, me la he puesto. Dale, carajo. ¿Uno solo? Ok, uno solo. Pensé que no. Ah, ahí están los dos. Ok, siempre hay un patrón, así que hay que buscarlo. Vamos a darle con él. Vamos a darle con él. No. 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 No, no, no. 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 ¿Qué onda? ¿Es un Transformer? ¡Oh, fuck! ¡Sí, es un Transformer! ¡Es un fucking Transformer! ¡Dale! ¿Vas a saltar así? Ya en medio te inutilicé una de las... ...escavabar, así que... Ok. Tengo movimiento lateral, nada más. Ok, ok, ok. Tranquilo. Por ahora lo puedo manejar. Parece que, a menos que se acerque, va a ser una pelea bastante larga. ¡Ah, me la puso! No se desviva. Debería estar hecha mierda ahí. ¡Ajá! ¡Mantén para omitir nada! Voy a ver qué hace este guacho. ¿Cuál es tu estatus? Este es el objetivo. Voy a destruirlo. Ah, bien. Voy a dar soporte. Es lo ideal, ¿no? Que haga soporte. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. ¿En serio? Sí. La jeta le hace algo, sí. Oh, me la repuso. Ok, vamos a seguir tirando. Nivel 6. Con la ayuda de este idiota que está en el aire, que no le hace nada. Vamos a tirarle un poco de piñón. Hacking in. Hacking in. Ah, mira. Supongo. ¡Pum! Se la puso arriba. Seguí que cayó Así que el watch me está permitiendo subir ¿Cómo voy a poder llegar al...? Oh, la manera que tengo que pasar por todo esto No se recupera ¿Sabe que estoy acá? Ah, no puedo avanzar, no es siempre una misma dirección ¡Eso es! Acércate un poquito, nanas... ¡Eso es! ¡Oh, sí! Ok Ah, no puedo... No... Como la cámara Ok, vamos avanzando No puedo avanzar, no puedo avanzar Ok... Ok... No puedo avanzar No puedo avanzar, sí Ok... ¿En serio? Esto es un robot, esta palmada. ¿Estás muy malo para probar el reparamiento de la planta? ¡Suscríbete! Haz lo que dije! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! Bueno, de una manera re estúpida y ya se... Se pone a pensar sobre su existencia. La palmó, se desconectó. La palmó, se inculina el robot. No tengo pero disparo Ajá, voy a pegarlo ¿Qué es lo que se dice? No sabía que las máquinas tenían ese tipo de inteligencia ¿Maschín? ¿Tú? Me encontré una maldita en el objetivo Para dar apoyo Contrario 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 del brazo superior Contrario del brazo superior Ah, ahí está Ok, voy a ser Vamos a un segundo de golpe ¡Ele! ¡Ele! ¡Eh, eh, eh! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Nos tienes! ¡No tienes! ... Habla de... ... traer la batalla a ellos... ... A2B Contacte la comandante, solicite asistencia... ... No... ... No parece que eso... ... va a ser necesario... Ok... ... Son tres... ... ... ... ... ... ... ... Mi cuerpo está listo. Hazlo. Bueno. ¿Se conocieron dos minutos y ya están...? Ajá. Ok. Gracias por jugar. El próximo 7 de marzo... Bueno, ya saben. El próximo 7 de marzo de 2017... ... sale del juego. Así que espero que les haya gustado. Pudimos ver bombachas, nalgas y todo lo demás. Es posible, es posible que consiga el juego. No está nada mal. Tienen que ponerse a pensar justamente en esta semana... ...que los creadores de Daniel Automata... ...les cancelaron... Microsoft le canceló el juego. No me acuerdo. Algo de inbound. Ahora ya no me estoy acordando el nombre. Pero... ...no tiene muy buena suerte, parece. Así que... ...vamos a ver qué tal sale este juego. Si ya lo estuvieron pifiando con Microsoft. Así que... ...espero que les haya gustado y... ...nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!